Hoy los jóvenes que se han sumado al Paro Nacional se tomaron la plazoleta de la gobernación del César para manifestarse de forma pacífica a través del arte y la cultura. El motivo por el cual nos reunimos los jóvenes el día de hoy es que decidimos realizar un plantón artístico y cultural denominado Plantón por la Vida y por la Paz, con la Alianza de Jóvenes de Bellas Artes. La intención de estar aquí el día de hoy es claramente por todo lo que está sucediendo en el contexto nacional, en homenaje a los jóvenes que han perdido la vida en esta causa por culpa del Estado, por todos los jóvenes que se han manifestado en las calles ejerciendo el derecho a la protesta a través de la resolución 1190 del 2018. Hoy queremos estar aquí porque se han presentado distintos espacios para hablar con los jóvenes, pero se ha demostrado todavía que no existen las garantías de sentarnos verdaderamente para hablar sobre lo que está sucediendo a nivel de juventudes en el departamento. Es por esto que queremos dejar el mensaje claro, queremos el diálogo, promovemos la vida y claramente queremos la paz, pero bajo las garantías que se necesitan. Estas manifestaciones artísticas se suman al Paro Nacional, ¿tuvieron algún inconveniente al usar la plazoleta de la gobernación? Al principio sí tuvimos inconvenientes, pero después de manifestar la buena intención que queríamos hacer, porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta de forma pacífica, por lo tanto no debía haber ninguna oposición por parte de la institucionalidad brindarnos el acompañamiento. Es por esto que después de las distintas dificultades logramos el acompañamiento y aquí estamos para dar un mensaje de paz. ¿Qué van a mostrar hoy las personas que se acerquen y los apoyen? ¿Qué van a presenciar? Van a tener la oportunidad de disfrutar de distintas agrupaciones juveniles que gratuitamente se han ofrecido a este espacio, danzas folclóricas y queremos exaltar que Valludupar no solamente es un espacio de caja, huacharaca y acordeón, sino que también es un espacio que le brinda a las distintas géneros alternativos de participar y de destacar ese talento aquí en la ciudad. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valludupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.